Y pasamos a otra información. Así es, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que hay un brote de sí que ha confirmado en el área del Caribe. La gran pregunta es si la República Dominicana estaría preparada para un brote de esta enfermedad. Bueno, las autoridades, pero también la ciudadanía. Fanny Luna está con nosotros. Fanny, buenas noches, pasamos contigo. Muy buenas noches, chicas. Buenas noches a todas nuestras teleaudiencias. Señores, y República Dominicana se siente amenazada por otro virus transmitidos por la picadura del mosquito vector del dengue, Aedes aegypti. Epidemia que ha estado cobrando un gran número de vidas en nuestro país y en nuestra sociedad. Pero la pregunta es, ¿República Dominicana está preparada para esta enfermedad? La Organización Mundial de la Salud en este mismo año 2015 emitió una alerta para toda América Latina. Por la presencia de esta enfermedad en Brasil, Chile y Colombia. El virus Zika se originó en África, expandiéndose al continente asiático y en la actualidad presente en América. Es una enfermedad similar al dengue, pero con carácter menor. Vamos a conocer ahora los diferentes síntomas de esta enfermedad. En primera ocasión tenemos aquí el dengue, ya que es similar, que posee fiebre alta, dolor en las articulaciones, náuseas, vómitos, dolor de cabeza y lamentablemente en ocasiones puede causar muertes. Mientras que el virus Zika produce fiebre baja, enrojecimiento de los ojos, manchas rocas en la piel, dolores de cabeza, dolores en la parte posterior de los ojos y todavía no se han reportado ningunas muertes. Tras la picadura del mosquito, los síntomas de enfermedades aparecen generalmente después de un periodo de incubación de 3 a 12 días. Mientras, los síntomas en pacientes pueden permanecer durante 4 a 7 días. Se recomienda ya en el momento de tener detectada esta enfermedad, lo principal es asistir a un centro de salud asistencial cuando usted presente todos esos síntomas. Recuerde que no hay ninguna vacuna en esta ocasión específica para tratar este virus Zika. Solo el manejo sistomático que consiste en descansar y en tomar medicamentos indicados para el control de la fiebre. Pero recuerde que estos medicamentos son solo indicados por su doctor. Se pierde muchísimas informaciones de esta enfermedad del Zika debido a la preocupación que realmente tiene la sociedad dominicana y es por ello que el Ministerio de Salud Pública comunica a todos los dominicanos a trabajar en conjunto y a continuar con la prevención y la eliminación de criaderos de mosquitos. Recuerde, si usted presenta algunos de estos síntomas ya mencionados, no dude en acudir a su doctor. Bueno, muchísimas gracias Fanny y Luis, presta atención a estos síntomas. Vamos a chequearnos.